Cuarto Fractal Cuarto Fractal es una compañía de danza contemporánea fundada en 2014 en la ciudad de Tijuana, Baja California. Bajo la dirección artística de Gabriel Ledón y la dirección general de Rubén Valencia. Cuarto Fractal surge como respuesta a la necesidad de sus integrantes de explorar y conjugar lenguajes y estéticas narrativas propias para delinear la profesionalización del quehacer dancístico. La búsqueda, la exploración y el trabajo escénico de la compañía les ha permitido generar un repertorio coreográfico que abunda en temáticas y enfoques diversos, que se dirigen tanto a público adulto como público infantil. La naturaleza híbrida de sus propuestas les ha permitido participar tanto en encuentros como en festivales nacionales de danza, poesía, artes plásticas y cine. Además del trabajo dancístico, una de las líneas de acción de la compañía Cuarto Fractal es el intercambio creativo y la generación de espacios y públicos para la danza. Muestra de ello es la creación del encuentro de danza contemporánea Part-Time, cuya última edición se llevó a cabo en el Centro Cultural Tijuana, reuniendo a compañías de la región, Japón y Suiza. Otro ejemplo es la creación desde el 2015 del programa Noches de Danza Contemporánea para Espacios No Convencionales, cuyo objetivo son recorridos dancísticos en distintos escenarios históricos de la ciudad de Tijuana, Baja California. Este programa ha logrado reunir a 25 compañías, tanto locales, nacionales e internacionales. Cuarto Fractal Cuarto Fractal